siempre le hacen la misma técnica ya no quería más mechas y si tenga mucho cuidado cuando haga una técnica en un cabello independientemente de todo siempre hay que estar muy pendientes de la necesidad del cabello y de ese cuenta que este cabello estaba súper procesado así que ojo importantísimo siempre cuidar las decoloraciones antiguas para que esa forma no vaya a haber más ruptura y súper recomendable siempre trabajar con peróxido de 10 volúmenes este cabello tenía una mancha en la mitad como ustedes están dando cuenta en la imagen yo lo que estoy haciendo es retocarlo con el mismo peróxido y de la misma forma voy a proteger lo que ya está decolorado para que así pues obviamente tengamos una decoloración sana y en lo que nos va sobrando del hair touch vamos a aplicar ese tinte que les estoy dejando en pantalla para que lo tengan en cuenta y eso fue con lo que oscurecí todo ese cabello naranja así que lavamos muy rápidamente mucho exceso de agua y en la fórmula un rubio que yo sé que van a amar muchísimo y el resultado increíble así que ya saben amores nos vemos próxima parada tenerife y gran canaria y ojo mi hermosa gente de madrid españa nos vemos en todo el mes de abril gracias a todas por su apoyo espero que les haya gustado y besitos